Tienes no es sanada, el tercer amor hace ser desajada Ay, no tiene buenos notajes, y no es tan bueno contigo Pero si otro no te merece, tiene de santo cariño Pues duerme la mañana y tu trabaja Y luego tu canto se hace desajada Ay, que chica que te lave, que eres un rico en el caché Que te va a toquecer, que tenga que regalarte azúcar No eres de candela, no eres de castigo Ay, que lo ve también con amor, que se cocina en su vida ¡Ata acá! ¡Soy más la camina, ¿sabas? 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 Y una ruta que dijera, que a partir de ese momento De te cocina en tu abuela ¡Arriba! Yo tengo un día en el suene, vigo Y si yo fuera tú, no me caería ¡Ata acá! ¡Soy más la camina, ¿sabas? Y una ruta que dijera, que a partir de ese momento De te cocina en tu abuela ¡Arriba! Yo tengo un día en el suene, vigo Yo tengo un día en el suene, vigo Ay, que lo ve también con amor, que se cocina en su vida ¡Soy más la camina, ¿sabas? Yo tengo un día en el suene, vigo ¡Ata acá! Yo tengo un día en el suene, vigo Yo tengo un día en el suene, vigo ¡Ata acá! ¡Arriba! Pero usted cocina tu vino y no es largo camino Que nos pedimos el mar que me encanta la pieza de tu amor Y de que nos ya ha llegado Que nos quemó la pieza de tu amor Es algo que dice, hija Que nos pierdas de tierra Que nos hueran las mujeres de la vida A mi novia A mi novia ¿Vale? 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 ¡Vale! ¡Vale! Música